hola a todos aquí mister janetán y bienvenidos una vez más a super mario land ya lo último que hicimos fue desbloquear el secreto de la mascarazona que este es este nivel y una vez terminamos nos fuimos a donde iba a donde ya fue el jefe donde fue la batalla contra el jefe y ahora ya hemos desbloqueado secretos tanto en la zona calabaza como en la macro zona y ahora volveremos a ir al espacio exterior no en un cohete ni una nave sino en una burbuja una burbuja vamos volando y aquí están los gordos de kirby algunos enemigos de que salieron en este super mario como dato curioso aunque es el original en ciertos episodios vamos volar a volar y vámonos vámonos tocamos la campana a lo mejor nos pueda salir un power up o vidas extra de ti marín de doping web cual interpretó presionaré no lo sé una zanahoria y llegamos al espacio bueno en el espacio no me sirve las orejas de conejo bueno si uno mantiene presionado pueda rebotar rebotar y rebotar pero por el momento todavía no y listo vamos pillando moneditas y tenemos una flor de fuego el cual bueno primero me deshago de un enemigo molesto y vamos por una vida extra perfecto y ahora nos vamos de aquí eso estuvo cerca estuve a punto de caer pero bueno aquí hay unos cohetes que nos lo hemos cargado y aquí vámonos intentaremos ya ni me acuerdo en donde es ah ya sé ya sé donde es es en una donde está el planeta saturno donde hay un secreto del espacio exterior y del interior también bueno más que todo el espacio exterior pero que pasa que no apunto así me así es era justamente eso es de lo que estaba hablando por poco y me caí go estuvo cerca dinero bueno lo bueno es que conseguimos dinero eso es lo bueno hemos terminado desbloquear los secretos desde la zona calabaza hasta la macro zona debido a mis fails pero vamos a ver bueno por coger unas monedas y caímos sobre el cerdo cañón enemigos curiosos y estos y un planeta saturno con la cara feliz que es parte del fondo del escenario 14 enemigos nos hemos cargado hoy creo que es por por una vez que ya ya si uno apaga o reinicia el juego se reinicia también el contador de enemigos una estrella impactoso de la luna y la luna está bien enojada y con razón le impactó una estrella en la cabeza y vamos a pasar por aquí recortando moneditas y si en el espacio también hay secretos bueno me caí bueno no pasa nada no es el fin del mundo bueno por aquí bueno pudo haber caído ahí para conseguir las dos vidas extra pero bueno no pasa nada y llegamos y mira la luna ya está como triste cuando uno desbloquea niveles secretos pasan ciertas cosas como por ejemplo los buh los ojos de una calabaza que al fin se ve se dieron y en la macrozona bueno pues un atajo hacia donde está el jefe si en el anterior capítulo hubiera tomado ese atajo bueno sería sería más corto el capítulo pero bueno no pasa nada da igual y ahora vamos a descubrir los secretos de la zona árbol que están acá en donde hay miel estos son los últimos secretos bueno aunque eran los de la zona tortuga pero como no lo he explorado todavía no si queda tiempo a lo mejor vaya a explorar la zona tortuga y desbloquear muchos secretos para que sea un capítulo de secretos me acabo de ir a donde están los pinchos por unas monedas que bien que bien un bucivirus explosivo vámonos en miel y aterrizamos acá y vamos hay que presionar repetidamente para evitar caer eso estuvo cerca no me acuerdo la verdad cuando fue en donde fue que conseguir secreto y si si son Bullseep Beatles y saltamos y saltamos por acá y bueno por aquí no vámonos la verdad no me acuerdo donde fue donde es el secreto vamos a vamos a ver por aquí bueno con un salto de esos ya ya sé como que hacer uy pero no salté pero bueno no pasa nada bueno ahí necesitaré las orejas de conejo por desgracia bueno a lo mejor vaya a buscar a buscar orejas de conejo si no me devuelvo simplemente voy devolviéndome para buscar orejas de conejo que es lo que necesito para poder desbloquear el secreto aún no hay tiempo wow bueno no no es lo que quiero la flor me vendría bien en un momento indicado pero ah claro me tenía que caer en donde están los pinchos pero bueno no pasa nada en serio no no cae a ese paso me voy a terminar matándome pero bueno vamos a ir por acá abajo a ver si aquí hay una hora de conejo perfecto uso lo que necesito ahora vámonos de aquí bueno esta vez tendré que poner cuidado de esas vacas pescado de esos bichos extraños y listo y ahora vámonos 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 volando ahora sí vámonos y ahora bueno no pillaremos la flor porque necesito exactamente las orejas de conejo ahora sí y ahora vámonos aterrizar para acá y seguramente ya encontré el secreto efectivamente y aquí tenemos el secreto de la zona árbol no primero vamos a pillar vamos a volar seguir 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 caer con el estilo hasta donde pueda y vámonos vámonos bajando y ahora eso tiene pinta de usar bueno aunque probablemente sean parte del escenario y llegamos perfecto y en la zona árbol se ven las flores floreciendo y ahora nos vamos a la zona tortuga porque en la zona mario no hay secretos una tortuga nos nos come o algo por decirlo y nos envías al fondo el agua vámonos no paso o quizá así así me cargo unos cuantos enemigos en plan chip chip o algo por el estilo toma el tiburón no se puede atacar bueno a mí se me ocurre bajar justamente cuando ya está el tiburón pero no pasa nada por cierto los chip chip si se ven como extraños y ya hemos completado ya tenemos la como decirlo el ya ya tenemos el checkpoint y ahora vámonos a nadar cuidado con los peces esos bueno por aquí no puedo pasar así que esperemos a que el pez suba y ahora vámonos cuidado con el tiburón y ahora esperamos a que salga y esto no vamos a cometer la embarrada que cometí cuando tenía la flor del fuego la que me costó ese power up y llegamos llegamos a la meta tres vidas nada mal y y ahora vamos vamos cuidado con el tibudón ah, aquí no es y por cierto, ahí hay secretos, y por cierto, hay un pez esqueleto nam, vámonos por acá y ahora, toma, vámonos esta vez sí necesito estar pequeño porque así agachado pasarme pues como que no puedo no en este super mario y se preguntarán, ¿por qué hago que me golpeen? cuidado con los gordos mejor me voy aquí, aunque hay un pez esqueleto que me puede fastidiar y listo, ya hemos pillado, ya hemos esquivado al pez y tenemos un tiburón y hemos llegado al pasar el secreto y aquí, y aquí, el último secreto para desbloquear de este super mario ¿qué es? que es, ni más ni menos que sí, esta vez sí necesito el champiñón sí o sí porque así puedo destruir bloques presionamos presionamos y sacamos y, ups bueno tenemos la flor de fuego que el cual nos ayuda para romper bloques y tenemos money y ahora nos cargamos a todo enemigo que se encuentre en el camino y ahora conseguimos la soledad de conejo para poder volar me imagino que las monedas escribían super mario land 2 y tenemos tres power ups dos flores y una zanahoria aunque pude haber pillado la y vamos a dejarlo por ahí y eso es todo no se olviden de darle like si les ha gustado este video tampoco se les olvide suscribirse si todavía no lo están y tampoco se les olvide activar la campanita antes de despedirme voy a enviarles saludos a muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau